A fines de 1908, arriba al puerto de Formosa, a bordo del vapor San Martín, el equipo de tareas a cargo del ingeniero Enrique Faure. Lo acompañan entre otros los ingenieros Guillermo Juárez y Mario Quinteros, y los agrimensores Juan Reynoso y Juan Víscaro, además de varios auxiliares administrativos como Raúl Molinari. En esta primera etapa comienzan las maniobras de arribo y acopio de materiales y la búsqueda de los terrenos donde se asentarían las futuras instalaciones de la estación Formosa, sus galpones y sus distintos depósitos. El ingeniero Faure ya tenía planificada la ocupación de varios terrenos adyacentes a lo que sería Punta de Rieles Formosa y así inició las respectivas conversaciones con el gobernador territorial Amado Artaza y con el juez letrado. Era necesario realizar los trámites legales con miras a planificar la construcción de los futuros edificios que actualmente conocemos a lo largo de la calle San Martín y diagramar el trazado urbano del ramal. Al poco tiempo, arribaron al puerto local los primeros elementos ferroviarios, rieles, dormientes, maquinarias, locomotoras y vagones lo que fueron descargados por medio de guinches y acopiados con la ayuda de bueyes y carretones. El lugar de acopio fue la manzara 256 bis de la villa, sector que por entonces ocupaba la plaza Almirante Brown tocando los terrenos que desde 1915 ocupa el actual edificio de la estación del ferrocarril. La construcción de esta inmensa obra vial había comenzado. La construcción de esta inmensa obra vial había comenzado por medio de guinches y acopiados por medio de guinches y acopiados.